Lo dijo en la primera hora. Otro de la mañana con cuarenta y nueve minutos, amigos, en la recta final de este su informativo a primera hora. Continuamos dialogando acerca de estas mesas que mantiene el Ejecutivo con las organizaciones indígenas tras el paro nacional. Recordemos que se instalaron varias mesas temáticas sobre lo cual hay denuncias, si se quiere, o pronunciamientos por parte de los representantes de las organizaciones indígenas en el sentido de que no avanzan en cuanto a acuerdos. Apenas una de las que ya se han instalado en este tiempo ha tenido un resultado con un compromiso adquirido. Tiene que ver con banca pública y privada. Sin embargo, hay expectativa respecto de los otros temas que se abordan en estos espacios. Hemos invitado hoy a esta mesa de trabajo a Jatari Sarango. Él es vicepresidente de la FENOCIN. Jatari, bienvenido. Qué gusto saludar a ti Belkis y a toda la audiencia de Radio Sonora. ¿Qué está sucediendo? Y pregunto por qué desde la FENOCIN hubo una postura en estos últimos días en el sentido de que, si bien tienen la predisposición para mantenerse en estas mesas de diálogo, ustedes están pidiendo la condonación de deudas. Esto se conoció desde un inicio y esta ha sido entendida como una suerte de condicionamiento para poder avanzar. Así es. Bueno, como es de conocimiento público, se han abierto ya más de siete mesas, en la cual hasta el momento se han llegado posibles acuerdos en el tema de la banca pública y privada, en el tema de moratoria y condonación. Hace pocos días el gobierno ha condonado más de 58.8 millones de dólares para las personas que deben en la banca pública frente a la crisis sanitaria y económica que no pudieron pagar. Y también se ha generado que existe una moratoria en la banca privada también. Pues creo que en esa parte hay que reconocer. Sin embargo, hay otras áreas, problemas sociales, como es el tema de combustibles, que hasta el momento no ha habido resultados. El día martes se va nuevamente a sentar a conversar, obviamente, ya a quiénes vamos a focalizar. Ya hay un avance, sí, pero todavía no se han llegado a acuerdos. Lo que se está focalizando, o lo que estamos pidiendo, es que a las personas que más necesiten se focalice. Por ejemplo, a los transportes públicos, a los transportes comunitarios, a la pesca, a los taxis, en este caso de la costa, son que realmente necesitan, sobre todo al sector agrícola, a las máquinas agrícolas que elaboran y trabajan, en este caso trabajamos en el campo, y a su vez también en el tema del fomento productivo. Pues ahí lo que estamos buscando es que se fijen los precios adecuados, mientras los productos del campo todavía no se han fijado, pues los productos no industrializados cada vez van subiendo, y eso ha sido un problema no sólo para el movimiento indígena, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Creo que la inflación cada día sube, y creo que en eso el gobierno tiene que regular y controlar en el mercado, de acuerdo a los precios de cada producto. Por otro lado, pues se han abierto también las mesas ya en el tema de energía y recursos naturales, y creo que lo que estamos pidiendo de fondo es de que no exista minería, en este caso en fuentes de recursos hídricas, no exista minería en pueblos y nacionalidades. Eso no significa que no estamos en contra de la minería, lo que sí estamos pidiendo de que se genere a través de la consulta previa, libre e informada, con la finalidad de generar la democracia comunitaria y participativa, para que nuestros comuneros también se sientan, en este caso, consultados, porque no podemos invadir fuentes de agua o territorios indígenas donde es la hábitat de los pueblos y nacionalidades. Frente a eso creo que todos estamos conscientes, sin agua no podemos vivir, y es una lucha de todos y de todas, no sólo de los pueblos indígenas, sino de todas las personas que queremos tener un agua vital. Sobre todos estos temas no se ha llegado a concreciones, más allá de que las partes han llegado con propuestas a las mesas, ¿es así? Sí, exactamente. Frente a estos temas que acabo de explicar, pues hemos dado plazo hasta el 9 de este mes, para que el gobierno responda y explique. Nosotros como movimiento indígena, de manera técnica, hemos analizado caso por caso, mesa por mesa, viendo también la realidad del presupuesto que tiene el Estado, ¿no? Y frente a eso, pues tiene que también dar respuestas del gobierno, realmente, a la gente que necesita. Usted sabe, en este paro la gente salió frente a alto costo de la vida, frente a la pobreza, y frente a eso creo que tenemos que seguir resistiendo. Usted cada vez ve que ha incrementado la pobreza, ha incrementado la desnutrición infantil, eso es una evidencia fuerte que salió en el paro, y creo que en eso también tenemos que encajar a trabajar. Y por último decir también, esperemos de que haya voluntad del gobierno, quien tiene que responder es el gobierno. Nosotros estamos diciendo, tenemos toda esta voluntad para seguir trabajando en conjunto, siempre y cuando existan respuestas del gobierno a favor de los sectores populares y del movimiento indígena. ¿Cómo FENOCIN se ratifican en esta intención de movilizarse, de no existir este decreto, que ordene finalmente la condonación de deudas hasta por 10 mil dólares en la banca pública? ¿Es un condicionamiento? Bueno, los compañeros de la costa ya se han pronunciado directamente para salir a una movilización, de acuerdo al artículo 98, te garantiza el derecho a la resistencia, cuando no hay respuestas del gobierno. Ellos se han manifestado, esperemos de que el gobierno a través de un decreto, pues diga cuántas personas son beneficiarias, cuántos de ellos están en la condonación y el tema de moratorio. Claro que hay una respuesta, sí, pública, pero todavía no vemos quiénes en sí se van a beneficiar de ello. Y a partir de eso, creo que los puntos rojos, que es el tema de combustibles, el tema minero, creo que tenemos que sensibilizar tanto el gobierno como el movimiento indígena, buscar acuerdos en conjuntos por el bien del país. Eso no significa que no estamos en contra del diálogo, estamos buscando el diálogo por el bien del país, pero si el gobierno no responde frente a estas demandas, que son de manera general, pues ahí también tendremos que tomar acciones fuertes, como hemos venido haciendo en el uso de la resistencia. Justamente, y ahí permítame insistir, porque estamos hablando de 50 días aproximadamente desde la instalación de las mesas, se había determinado un periodo de 90 días para el desarrollo de las mismas, para lograr acuerdos con las diferentes organizaciones, luego de lo que fue el paro nacional. ¿Qué esperar en este tiempo todavía que resta, más aún cuando han avanzado en la instalación, han avanzado en los diálogos, pero eso no termina de plasmarse en decisiones concretas y contundentes? Sí, efectivamente han pasado ya 50 días. De los 50 días hay respuestas, diría, en banca pública y privada, pero no en su totalidad. Pero no hay nada de respuestas en las otras mesas. Por eso hemos dicho al gobierno, tiene plazo hasta el 9 de este mes para responder de las mesas que están abiertos, luego de ello abrir otras mesas como es en el tema de educación, de salud, de justicia, y también en el tema de la privatización. Usted sabe de que en estos últimos tiempos, nuevamente el gobierno está intentando privatizar algunas instituciones públicas que son del Estado y creo que ninguna persona de la sociedad civil vamos a estar a favor de ello y creo que eso tenemos que defender como ciudadanos lo que es los bienes del Estado. Para ir concluyendo, Jatari, ¿cuál ha sido la retroalimentación que han tenido desde el gobierno a través de quienes están participando en estas mesas de diálogo? Porque, insisto, han llegado cada una de las partes con estas propuestas, da la sensación de que no se avanza, pero ¿qué han recibido desde el gobierno nacional a través de sus voceros? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Cuáles son los planteamientos? Bueno, en todas las mesas que se ha dado, el gobierno ha venido a exponer de manera resumida las actividades que han venido haciendo. Creo que eso conocemos. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué no ha hecho el gobierno? Lo que aquí estamos buscando es que en cada mesa que existen problemas, busquemos alternativa. Y para ello... Salir de ese entrampamiento. Exactamente. En donde el movimiento indígena ha presentado su propuesta y el gobierno también tiene que entregar su propuesta para poder discutir técnicamente en qué se puede avanzar y en qué no se puede avanzar. Pero ¿qué ha pasado durante estas mesas? Es que solo el movimiento indígena ha presentado las propuestas, pero el gobierno solo ha venido a escuchar. Entonces hay una debilidad... ¿No han llegado con propuestas puntuales para el análisis de las organizaciones? Nosotros hemos propuesto. Pero sí ellos han acogido, sí no, esa propuesta. De ello está la respuesta de la banca pública y privada. Pero propuesta de ellos no ha habido hasta el momento. Lo que sí han venido a escuchar primero, luego de eso analizar. Pero yo creo que como Estado ellos deberían, conociendo toda la realidad de cada sector, pues vendrían ya estadísticamente decir en esto hay cómo, en esto no hay cómo. ¿Por qué? Entonces en ese sentido creo que sí llamar a la conciencia, sobre todo al gobierno, de buscar voluntad política y social por el bien del país que debemos trabajar juntos. Correcto. Y la expectativa se mantiene. Hatari y Sarango, gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestro espacio. Gracias a ti, Véctis, y a toda la audiencia de Radio Sonorama. Muchas gracias. Seguiremos atentos a este tema. Hatari y Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. Amigos, nueve. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.